Por medio de la convocatoria para apoyar la visita de expertos de otras instituciones a los grupos de investigación de la Universidad del Magdalena, la Alma Mater recibió la visita del experto en antropología física Miguel Botella, quien se reunió con el rector Pablo Vera Salazar y un grupo de docentes y directivos de la institución. Para nosotros es un gusto poder tener un personaje como el Dr. Botella, uno de los antropólogos forenses más reconocidos del mundo y en el mundo hispano, pues en el mundo hispanoparlante es para nosotros un gran logro tenerlo en nuestra universidad. Miguel Botella es catedrático de la Universidad de Granada con sede en España, con más de 48 años de docencia en anatomía humana y antropología física. Ha publicado más de 200 artículos y trabajos científicos y es el creador y director del Laboratorio de Antropología de la UGR, considerado uno de los más importantes del mundo. Ciertamente a mí me ha sorprendido profundamente el gran, el enorme interés de la rectoría por promocionar la universidad, por darle calidad a la universidad y por que la universidad ocupe ciertamente el lugar que él merece, el lugar que en este contexto del Caribe, si quieren, de la zona del norte de Colombia, es necesario implementar en cuanto a educación, en cuanto a enseñanza. Me parece que los planes que están implementando en este momento la apuesta por la calidad y la apuesta por la diversidad son elementos fundamentales en este mundo. En su visita por esta Casa de Estudios Superiores, el doctor Botella compartió con el Grupo de Investigación en Antropología Transdisciplinar, Bioarqueología y Antropología Frense. Además, realizó la charla sobre paleopatología, donde participaron estudiantes de pregrado y posgrado.